Tenemos que saber y todos lo sabemos que realmente el socorrismo ahora mismo es un trabajo temporal de profesionales, excelentes profesionales, pero que están en pocos meses del año y con este consorcio tendrían una formación especializada y continuada a lo largo de todo el año y realmente mejoraríamos en este servicio.